El año está a punto de terminar y hay listas de todo, desde los artistas más seguidos hasta los lugares más visitados, pero por qué no tener una lista en la que resalte la belleza y sensualidad que tenemos en nuestro país, y que además de estas cualidades derrochan talento en lo que hacen, reproducir sin duda, Asa González encabeza la lista, ya que ha conquistado las redes de una forma espectacular, además de su gran talento como actriz, tiene grandes atributos de personalidad y físicos. Bastaba una vez que saliera de vacaciones, mostrara parte de su rutina de ejercicio y tomara una fotografía en donde se le pudiera admirar, para que en cuestión de minutos rebasara el millón de reacciones y comentarios. Cabe resaltar que Asa es una de las actrices del momento, puesto que cuenta ya con 11 proyectos en, desde sus comienzos con Babi Driver, hasta la más reciente, Welcome to Marwen. Te puede interesar, quien filtró el pack de Alfredo Adame, reproducir otra de las mujeres mexicanas que destacan es la guapísima Camila Soddy y es que desde siempre ha sido considerada como una de las actrices con gran talento, belleza e increíble cuerpo, cualidades que se hicieron notar aún más durante, Luis Miguel, la serie, producción que grabó al lado de Diego Boneta. Soddy ha posado desnuda en varias ocasiones para revistas y en pro de campañas a favor de la mujer y con estas fotografías en sus redes sociales hace que más de uno se deleite la pupila, reproducir Janet García, mejor conocida como la chica del clima, pero no solo eso sino que es reconocida como la más sensual y si no lo crees, basta con que eches un vistazo por su cuenta de Instagram. Con tan solo 28 años, Janet es presentadora de Televisa, actriz y por si fuera poco, también es modelo. La joven García, logra cada vez que realiza una publicación, que sus seguidores la halaguen con miles de comentarios, reproducir si bien dejó, el baile del sapito, de lado, Belinda con su carisma y belleza es otra mujer que, además de su gran trayecto como actriz, ha conseguido colocarse como una de las mexicanas que más revuelo ha causado en redes sociales, y no solo por el apoyo que mostró al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que su cuerpo trabajado, y los radicales cambios de look que sin duda cada uno de ellos le va bien, han ocasionado que el número de seguidores aumente. Te puede interesar, si esta Navidad quieres conservar amistades, por nada se te ocurra regalar esto, reproducir la cantante y actriz, Araceli Arámbula, a sus más de 40 años, es una de las mujeres mejor conservadas del momento, y es que además de sus cualidades para el medio artístico, es imposible no caer ante su sensual figura y su indudable belleza. Arámbula también es conocida por haber sido pareja de Luis Miguel, relación de la que nacieron dos hijos. Recientemente con motivo al festejo a la Virgen de Guadalupe, Araceli se presentó cantando en la basílica, reproducir la dama que abrió las alas y dejó de ser patito feo. Para ser un hermoso y sensual cisne fue Dana Paola, quien inició desde muy pequeña su carrera artística y que el día de hoy es protagonista de Élite, una de las series que ha conseguido un gran número de espectadores, donde además en uno de los capítulos permitió a sus fans darse un taco de ojo, ya que Dana da vida a una escena en la que su personaje tiene relaciones por lo que se le ve totalmente desnuda. Te puede interesar, México tendrá el Cristo más grande del mundo en un estado masacrado por el narco reproducir para cerrar esta lista. Quien causó en el año, gran revuelo y miles de suspiros, fue Celia Lora con sus candentes fotografías compartidas en sus redes sociales, en las cuales deja ver más allá de lo que alguien podría imaginar, incluso, por estas imágenes, fue confundida con una score. Lora aseguró que esta equivocación se debía a que en el extranjero no es conocida y por eso tantas propuestas de este tipo, eso sí, aquí en nuestro país como en el mundo, esta mexicana causa sensaciones, después de estas fotografías no existe duda alguna para reconocer que estas mujeres fueron las mexicanas que arrasaron con las redes sociales en 2018. ¡Suscríbete al canal!